Me habla un día mi director y me dice, no vengas, y yo por... Como Pati Chapo. Vino la PGR por ti, güey. Y lo que quería esta vieja era extorsionar a mi ex marido, porque a ella le gustaba mucho el dinero y el escándalo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué? Venía temporada de encuestas. Eso es muy cierto, yo siempre decía, cuando yo quería hacer un escándalo, lo lograba. Pero en ese no me imaginaba que iba a ser un boom tan cabrón. Porque el dolor era de que me revolcaba y le decía al doctor, es que me estoy muriendo. Yo lo que traté de hacer cuando era diputada, es romper ese paradigma y ese estigma que había del político. Ya cuando dejé de ser diputada, ya sí le contestaba feo, porque me tenía hasta la... Tuve un güey que me daba todo, pero pues me arruinó la existencia. O sea, me costó mucho trabajo salir de eso. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy tenemos a una gran invitada conocida por muchos, conocida por muchos de ustedes por las redes sociales, otros porque seguramente votaron por ella en las urnas electorales, u otros más porque tal vez los ha insultado a través del internet. Ella es nada más y nada menos que la señora de las lomas. ¡Bien! Un fuerte aplauso, bravo, Nay Salvatore, un fuerte aplauso. Fíjate que ya a mi edad hay que aplaudir pegadas para que no se vea que me tiembla el brazo, entonces ya es así, pegado. El brazo de tamalera, dirían. Oye, Nay, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo pensé que como ya vives en otro estrato socioeconómico, probablemente no ibas a aceptar, pero qué bueno que no te olvides tus raíces cholultecas. Exactamente. Nay, para los que no te conocen, háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre a qué te dedicas? ¿Estás casada, soltera, dónde naciste? Háblanos acerca de ti. Bueno, soy poblana de corazón, nací aquí en Puebla, estuve dedicada a los medios muchos años, después, locamente, por alguna razón, ahorita les cuento, llego a la política, me vuelvo diputada federal, compito en la segunda elección, la pierdo, me voy a vivir a las lomas, hago el personaje a las lomas, antes de eso me casé, me divorcié, tengo otro hijo, es un desmadre, pero aquí estoy. Muchas gracias por aceptar. Y ahora estás viviendo entre la Ciudad de México y Puebla, ¿no? Sí, o sea, vivo ya de ley en Ciudad de México, pero sí vengo muy seguido a Puebla. Perfecto. Oye, a todos, ¿no crees que esta pregunta solamente es para ti? Aunque en ti toma mayor relevancia es, ¿por qué Nayeli Salvatori? ¿Por qué Nayeli? A todos les he hecho esta pregunta, ¿eh? ¿Qué significa? Está acá atrás la culpable de esto. Cuéntanos, ¿qué significa Nayeli o por qué Nayeli? ¿Significa chinga tu madre? Mira, mi mamá, tenemos ese pleito desde hace muchos años y me puse a investigar justo en TikTok por qué me había puesto ese nombre tan culero. Y resulta que mi mamá veía una novela de hace muchos años que tú dijiste que era la de soñadoras. Dije, cariño, no, ya estoy ruca. No. Era bueno, no era la de soñadoras. Era una novela más vieja, por acá tengo el TikTok, que se llamaba, creo que salía Diana Bracho. Ah, sí. Una novela que salió en el 85 y Nayeli era una niña chiquita que salía en la novela. De ahí sacó mi mamá el nombre. No recuerdo bien el nombre de la novela y lo puse en mi TikTok, pero no, la de soñadora. No, sí, no la de soñadora. Yo ya tenía películas en la video cuando fue esa novela. Para los que no sepan, no era soñadoras, era Amigas y Rivales. Amigas y Rivales, no, fue en el 85 la novela. Ah, no, Amigas y Rivales es por ahí del 2000, 2001. Sí, sí. Este, donde. Ya se había cometido el pecado de mi nombre. Ya, el pecado. Oye, entonces, ¿y qué significa Nayeli? ¿Hay algún significado? Es zapoteco, significa te quiero y bueno, tuve un novio que resultó ser hermana. ¡Ay, eso no lo he contado! Muy bien. A ver, cuéntanos sobre ese novio que resultó ser. Fíjate que tuve, que tenía 14, 15 años y tuve un novio que me, él me dijo. Te voy a pintar las uñas. Desde ahí me debí dar cuenta. Vaya, te hacíamos coreografías de OV7 en nuestro año. Ah, ya, amiga. Pero era mi primer novio, güey. Y él me acuerdo que me dijo. Y tú fuiste su última novia, seguramente. Espero que sí, güey. Y me decía, tú algún día vas a ser muy famosa. Y me dijo, y vamos a hacer tu nombre artístico. No vas a ser Nayeli, vas a ser Nay. Y vamos a inventar tu autógrafo. Y a la fecha, mi autógrafo es el que él me hizo. Ay, fíjate, qué pendeja. Y no me di cuenta de esas señales. Él me crea ese nombre y desde ahí me quedo como Nay Salvatore. Incluso en la boleta electoral yo pedí que me pusiera Nay Salvatore. Y si se quedó, ¿no? Sí, sí se puede. O sea, nada más un notario certifica. Ah, pues sí, si nuestro cabecita de algodón se puso AMLO, ¿por qué no? Sí, sí se puede. Oye, y ahorita, ¿cuántos hermanos tienes? Ahorita que yo sepa. Dos mayores. Porque los ortopedistas son medio... ¿Tú sabes lo que es la LP? ¿Qué es eso? La putería. Y en la medicina se da mucho la LP. Y en todos lados. Y tu papá es ortopedista. Y en todos lados. Y en todos lados, pero más en medicina. ¿No has visto Grey's Anatomy? Entonces, la LP se da más, y sobre todo en los cirujanos. Tu papá es médico. Sí. Cuéntanos acerca de él, ¿cómo se llama, qué se dedica, qué estudió? Mi papá es jubilado, es traumatólogo y ortopedista. Y toda la vida ha sido medicina y siempre como que muy... Los médicos de repente son muy cuadrados. Y sí, mi papá me traía cortita. A la fecha ya él nada más consulta y de repente una que otra cirugía. Creo que nos empezamos a llevar bien cuando yo me salí de su casa. Porque sí, o sea, sí chocamos mucho. Pues yo soy muy abierta y mi papá es muy estructurado, todo con reglas. Entonces, fue muy difícil la convivencia. Yo sí era de que me salía de mi casa y me voy, ya sabes, así rebelde. Pero ya hoy ya no íbamos muy bien, pero ya está en la etapa de mi papá de que ahora chocamos también más porque no le gusta, no me gusta, pero bueno, ya la relación mejoró. Se toleran más. Oye, y eres la menor de tres hermanos. Así es. Pero tus dos hermanos también tienen que ver con el área de la salud. Sí, mi hermana es nutrióloga y mi hermano radiólogo. Entonces, sí. ¿Y ellos tienen esa misma personalidad que tú? ¿O de dónde sale esta personalidad de Ana y Salvatori? Pues sí, fíjate que, o sea, mi hermana es más introvertida, pero es muy cagada. Y mi hermano es como yo, 100%. Y creo que la personalidad sí la traigo de mi papá y de mi mamá. Porque mi papá es un desmadre. O sea, todo mundo se acuerda de él en el seguro que era el de jajaja y albures y así. Y mi mamá también es muy, muy divertida. Entonces, creo que viene de ahí. De esa parte. Oye, ¿y en algún momento tu papá dijo, oye, ¿no quieres estudiar medicina? ¿O nunca te dijo, bueno, ya tus hermanos tienen que ver con el área de la salud? No, pero sí fue un poco difícil para él entender que yo me quería dedicar a la comunicación. Incluso se burlaba de mí, así de, ay, si vas a andar como la de ese compra. O la de naranja, a ver, de naranja dulce, naranja para jugos. Ese es más de nuestra edad. Se reía de eso, o sea, me decía que ahí iba a acabar. Y sí, o sea, como que no tomaba. Y sí acabé. Y sí acabé eso. En Movimiento Naranja. Ajá. Ah, no, en PES. En el PES. Que estaba relacionado con Movimiento Naranja. No. ¿No? ¿No estaba en la misma coalición? No, estaba con Morena. Ah. Era el PES, Morena y PT. Ah, ok, pero por Puebla. Sí. Cuéntanos cómo fue que llegaste a ser diputada, porque ya nos dijiste que estudiaste comunicación, pero cómo fue que llegó esta oportunidad de aprovecharte del pueblo, como dicen muchos. Mira, primero yo ya tenía como contacto político, porque de repente pues yo llevaba como marketing o trataba como, me contrataban para ayudar a ciertas figuras políticas a que los conocieran más y hacer contenido y jajaja, conducir algunas campañas, como ayudarles a crear contenidos digitales en esa época, o sea, bien chafa. O sea, ya te imaginaras que pues todavía no estaba tan de moda, pero era como una manera de conocerlos, o en la radio, o sea, de repente en EXA me llevaban que entrevista a fulano de tal, para que se haga el gracioso y lo quiera la gente, ¿no? Y ahí iba. Y entonces como que conocía gente. Y el acercamiento más grande llega con mi exesposo Mario, que él ya saben que pues es familia de políticos, de toda la vida, él también, y me dice, oye, ¿sabes qué? Que pues entrevista a ciertos amigos, perfiles políticos, porque pues yo traigo interés en política. Y ya de repente un día llegan y me dicen, oye, pues ¿cómo ves si te encuestamos para un cargo político? Y yo, yo por no hacer la grosería dije, pues sí, pero yo qué chingos, dije, ok. ¿Y cómo es eso de encuestar? O sea, ponen tu nombre. Hacen una encuesta y van literal, o sea, por ejemplo, en el Distrito 10, que era mi distrito, Cholula, y van tocando, oiga, ¿usted votaría por Nayeli, por Octavio, por quién votaría para su diputado federal, o a quién conoce? Ahí me voy, encuesten. Sí, y de acuerdo, y es que así es, o sea, de acuerdo como al perfil más popular y más aceptado, pues quedas. Entonces un día me hablan y me dicen, a mí ya hasta se me había olvidado. Me hablan y me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Tú quedaste como candidata. Y yo así, o sea, yo estaba a punto de tener a Mario, o sea, entonces dije. A tu primer bebé. Y le digo a Mario, no, pues yo lo voy a rechazar, o sea, ¿qué pedo? Y me dijo, no, pues no estés jugando, ya dijiste que sí. Y me dice, pues órale, vas. Y yo, pues bueno, dije, pues ha de ser divertido ver qué se siente ver tu póster de candidata, ¿no? Pero en ese momento, ¿pensaste en algún momento que sí ibas a ganar? No, yo dije, vamos a divertirnos, vamos a aprender, o sea, pero ya cuando me chingué caminando, 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 dije, no, ahora sí quiero ganar. Sí, ya me, ya me esforcé. O sea, dije, ya me cansé un chingo, sí quiero ganar. Y ganas. Y gano. ¿En el 2017 o 2018? 18. En el 2018, y ese fue el año, ¿cuántos años tenías en ese momento? 33. 33. ¿Y a qué edad entonces comenzaste a fumar marihuana? Fíjate que la probé, la primera vez que la probé fue creo que en prepa, y me acuerdo que fue un viaje que yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué horror, qué horror! Y ya después me he tocado, me he topado con un chorro de marihuanos, y te digo una cosa, me encantaría hacer marihuana, pero no puedo. Las veces que le he probado, los hiperactivos, tú me vas a entender, ¿tú lo has probado? No, nunca. Los que somos muy hiperactivos, cuando fumamos marihuana, te sientes encerrado en un cuarto. Ok. Sientes que te atan. Ok. Y entonces a mí no me gusta, porque una vez hasta se me olvidó hablar. Yo decía, ¿y cómo voy a pedir ayuda si ya no sé hablar, güey? Y entonces para mí fue horrible, porque dije, no, no me gusta. O sea, sí la he probado, y no. Lo menciono, porque para las personas que no sepan, entre las múltiples polémicas de la señora de las lomas, estuvo un tuit que puso, ¿en qué año más o menos lo publicas? ¿O dos mil dieciocho o no dos mil diecinueve, no? Creo que dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, cuando estaba lo de la aprobación. Exacto, donde invitabas a las personas que si se aprobaba la ley para el uso recreativo de la marihuana, pues los invitabas a fumar a tu casa, a escuchar The Doors. Y sí estaba planeado. O sea, si iba a ser un festival. No en la casa, pero estaba viendo con los asesores pedir, y sí es posible, la explanada de la UNAM, para hacer el festival, obviamente. En filosofía, que es donde más se da. Ya, claro, únicamente solo si fuera, si se hubiera hecho legal. Ok. Que eso, esa vez no pasó la... No pasó, o sea, sí se, en la última, ya casi en el último periodo sí se aprobó, pero bueno, faltan todavía muchas regulaciones y todavía no está como del todo. Pero, o sea, a mí he tenido la suerte que tengo puros amigos marihuanos, pero no, o sea, si me preguntas, no me gustan. Ok. Y cómo fue, o sea, como cualquier otra persona, pues se le hace uno chistoso poner un tuit o un pensamiento. Pero, ¿qué pasó a aquella ocasión por tu mente? ¿Pensaste que iba a tener este impacto? ¿No dimensionaste el decir, bueno, soy diputada? O sea, poner este tuit probablemente pueda ser polémico, o lo hiciste pensar, porque vamos a ser sinceros. Sí. Uno sabe cómo patear el avispero. Mira, eso es muy cierto, yo siempre decía, cuando yo quería hacer un escándalo, lo lograba, pero en ese no me imaginaba que iba a ser un boom tan cabrón. ¿Sabes qué? Que yo me di cuenta cuando fui diputada que realmente tu palabra tiene demasiado peso. O sea, si hoy lo hubiera puesto nadie me tira un pedo. ¿O así? No, así. Sí, pero a nivel internacional trascendió el tuit. ¿Por qué? O sea, porque hasta grupos en pro de la marihuana lo subían, o sea, de Holanda, de, ya sabes, o sea, a nivel internacional, y me hablaban mis amigos marihuanos, no, felicidades, qué chingón, vente a fumar. Bueno, una vez me dio, cuando estaba la aprobación, esa es una gran anécdota, a mí me veían como la voz de la marihuana, aunque no la consumo. Y una vez era, se iba a discutir la aprobación y me dieron un chingo de gomitas, así de pues grupos de, en pro de, chingo de gomitas de marihuana para repartir a todos los compañeros diputados. Ese día de la sesión fue muy larga, entonces yo antes de repartirlas, me comí una. Pero, o sea, ya es que traían marihuana. O sea, como que, ah, me habían mandado antes y ya me había, pero en esta ya sabía, o sea, ya era la segunda ocasión, la primera sí me canastearon durísimo y sí, en esta ya la aprobé y todo, y madres, o sea, un viaje, güey, horrible, y ya tenía que repartir a los demás, güey, entonces les empecé a dar, pero lo chistoso de esto es que sí hubo como muchos sentimientos, o sea, había diputados que me decían mal viajados de, no, tengo taquicardia, otros de, no, sí me gustó, otros de, fíjate que cambié la manera de pensar de muchos, porque había diputados que me decían, es que es malísimo, yo nunca lo voy a aprobar, y cuando la aprobaron me dijeron, está toda madre, sí la voy a votar, porque yo pensé, ¿qué te envalentonaba? ¿qué te incitaba a cometer delitos? O sea, ¿sabes? Yo les decía, es que ¿cómo te va a incitar a cometer un delito? Yo creo que, o sea, un güey que te va a saltar consume marihuana y te dice, güey, no chate, ¿no? Sí, no te voy a clavar este fierrito. No, no hay pedo, güey, me voy. Oye, fíjate que este es un tema controvertido y que de pronto quienes están a favor del consumo de cannabis y del CBD tienen este argumento de que es medicinal, y la realidad es que no se puede decir que es medicinal porque no hay los suficientes estudios para corroborar que ayude, por ejemplo, propiamente para el manejo de demencia o de Parkinson o como manejo para dolores o incluso para epilepsia. Hay estudios que se están haciendo, pero todavía no han pasado la aprobación o no hay ensayos clínicos fase 2 o fase 3 como en las vacunas. Ni para el hambre porque dicen que, o sea, te da un chingo de hambre y para la gente con cáncer. No, o sea, no estoy diciendo que no lo ocupen. Si ustedes la quieren, es como la ayahuasca. La ayahuasca hay ensayos clínicos que han probado que podría servir para la depresión y la ansiedad refractaria, es decir, que llevas dos, tres tratamientos y no jalas, podría funcionar la ayahuasca, pero no es un tratamiento aprobado. Es decir, no se han hecho estudios como los de las vacunas, fase 2, fase 3, en grandes poblaciones. Pasa lo mismo con la marihuana. Es un hecho que la marihuana sí quita el dolor. De hecho, donde las poblaciones donde se ha estudiado más es en los grupos de neurología. En las personas con Parkinson hay algunos estudios en pequeñas poblaciones de seres humanos que han visto que disminuye el temblor. ¡Qué padre! Entonces, un día llegó, esta anécdota nunca le he contado, un día llegó un paciente al IMSS antes de la pandemia y estaba de verdad ya muy desesperado porque decía, doctor, de verdad, ya no puedo así. Y la esposa más. Y me decía, ¿y sabe? Y de una consulta a otra lo vi mucho mejor. Y le digo, ¿qué pasó? ¿La levodopa? ¿Le sirvió el aumento de dosis? Y me dice, no, le voy a decir la verdad, doctor. Vi la serie de La Casa de las Flores y ves que Verónica Castro se da su fazón. Y me dice, santo remedio. ¡Cállate! Dice, mejore bastante, estoy durmiendo bien. Le dije, mire, yo no soy quien para juzgarlo. Si usted decide hacerlo, hágalo. Como médico no podría decirle, tómelo. Pero es que te puede funcionar. Fíjate, a mí, por ejemplo, me hicieron, esta fue la tercera cirugía porque me la dejaron mal y fue reconstructivo. O sea, literal, el doctor me dijo, esto es un reto para mí. No se te ve operar. ¿Y fuera del lago? No, neto, ¿no se ve? O sea, esto está chueco. Ah, bueno, sí, un poquito. Imagínate cómo estaba, güey. Me abrió ni mi cartílago, de ser así, era un caracol. Estaba completamente destruida. Parecía que me había metido cosas del diablo. Bueno, y a lo que voy es que, como me la deshizo y me la volvió a hacer, el dolor era insoportable, amigo. O sea, me daban lo más fuerte para el dolor y no se me quitaba. Y me dieron marihuana y te lo juro, me acuerdo que me quedé en el sillón así de, ay, sí me valía madre no saber hablar, güey. Dije, no lo necesito ahora. Mientras no me duela. Y fue lo único que me calmó. Porque el dolor era de que me revolcaba y le decía al doctor, es que me estoy muriendo. Pero vale la pena seguirle estudiando. Como que depende de cada cuerpo. Sí, y eso es lo que no es como el paracetamol, que sabemos que a la gran mayoría de personas sí le va a quitar el dolor. Y hay quienes, ¿no? Y hay que saber la dosis, hay que, pues, pulirla, por decirlo de alguna manera. No, la tienen que lanzar luego, luego, así. Entonces, también otro grupo es en las migrañas, otro grupo es en las epilepsias. De hecho, uno de donde se estudia más son los niños que tienen epilepsias refractarias, que tienen 200, 300 convulsiones y que pudiera servirle. Pero no es algo que esté ya... Súper sustentado. Súper sustentado. Entonces, si usted decide consumirla, pues, su cuerpo, su decisión, diría. Y justamente hablando de esta frase de su cuerpo, su decisión, tú te conviertes en diputada por un partido muy conservador. ¿Cómo fue que Nayeli Salvatori, tan extrovertida y rompiendo reglas, cae un partido donde están en contra del aborto, en contra de ciertas conductas, incluso el consumo de la marihuana? ¿Cómo fue que caíste en el pez? Muchos de ellos comieron de las gomitas, ¿eh? Fíjate que entro en la coalición porque finalmente, como van en coalición, era un lugar que se necesitaba. Ok. Ellos supieron desde un principio que yo no era partidaria de su ideología. Ok. De hecho, cuando venía el tema también es que probablemente se iba a discutir lo del aborto. Yo les dije, lo siento, o sea, yo sí, tu cuerpo, tu decisión, y yo sí lo voy a votar a favor. Y había bien radicales, había una diputada que era de... Yo, o sea, siempre como que chocábamos porque ella era súper mega de la vela perpetua y pues yo era el demonio. O sea, ella, una vez me acuerdo que... Tome misopostro, misopostro. Sí, tenía una amiga que era también del mismo partido, que era igual de demoníaca que yo. Y estas viejas habían hecho su provida, un congreso provida, y decíamos, esta yo les decíamos, las vamos a amarrar en el pinche baño con diures y vamos tú y yo a dar la plática y a regalar misoprostol. O sea, sí era muy radical, pero al final sí respetaban. Ok. O sea, porque como que, pues tú, esa es la ideología del partido, muy pro familia y así, que todos éramos divorciados, by the way, pero pues tú decides. O sea, por ejemplo, tú una anécdota con D'Alessio. Con Ernesto. Ernesto, que él era de ese... Ay, aparte su mamá. Que él, espérate. Se mete en muchas cosas. Cállate, que él estaba súper en contra de toda la marihuana y decir, y tú vas a decir, a ver, güey, tú ya te divertiste bien, cabrón, porque vi la serie. Sí. Y vi que te la pasabas muy bien. Déjanos a los demás divertirnos. Tú ya lo gozaste, hermano. Sí, su mamá se la daba. Sí. Ahí sale en la televisión que ella misma lo propiciaba. Yo vi la serie, a mí no me hacen pendeja. Oye, entonces, ¿qué leyes fueron en las que participaste para la aprobación? Decías una que fue en cuanto a favor de la despenalización del aborto. No, esa ya no se discutió. ¿Ya no? No, para que veas que no, no soportaron. O sea, ¿qué procedimientos? Porque yo, miren, es una falta de respeto mío tal vez hacia mi ciudadanía, pero yo no sé cómo pasan las, cómo se aprueban las propuestas. Mira, es bien difícil. Yo me quedé fácil como con 80 iniciativas enlatadas. Ok. Porque ahí les va el proceso. Es bien engorroso porque la gente, no, no te aprobaron unas, es un pedo. A mí me aprobaron cuatro. Ok. Pero para que se aprueben, o sea, realmente es un pedo. Fíjate, ahí te va. Primero se te ocurre. Ok. Luego vas con tu asesor y le dices, fíjate que se me ocurrió esto y esto. Porque, o sea, realmente no eres todólogo. Ok. Y tú no sabes de derecho. Entonces, para eso está el asesor. Porque mucha gente te dice, es que ¿por qué no eres abogado? No, güey, no debes ser abogado. Un diputado es un representante popular que de acuerdo a la problemática que él ve en su distrito, propone. Por ejemplo, una de las que yo propuse. La ley antimemes. Ahorita te explico esa por qué no era antimemes, para que veas pinches medios. Bueno, la ley antimemes. Yo llegué con mi... Fíjate, así surge. Bueno, los ponemos en contexto. Por aquí de todos modos va a aparecer la nota, pero en los medios de comunicación dijeron, diputada está en contra que se burlen de los del gobierno. No. Ley antimemes, porque si mi AMLO quiere decir petetente, no le tienen que hacer memes a mi AMLO. Yo soy la que más soy pro memes y humor. Ahí te va. Realmente, ¿sabes por qué surge eso? Fue un escándalo que una persona en Estados Unidos perdió su trabajo por una señal judía, que creo que es así. El güey va en su coche, güey, no sé qué chingados, güey, ya no me acuerdo. El güey va en su coche y va así. Es una señal, creo que racista, no recuerdo bien, no sé. Entonces va en su coche así, con su mano casual. Alguien le toma una foto, la publica y empiezan a chingarlo en su trabajo. De no mames, miren, es judío, racista. No sé, así. Lo corren, le arruinan la vida. Ok, y yo entonces me puse a pensar y dije, güey, es muy fácil que hoy yo te tome una foto a ti, llegue al Photoshop, ponga aquí una línea de cocaína y diga, mira, él estaba en un bar inhalando cocaína. Para que esta ley funcionara no era tan fácil, güey. No es como que tú llegues y digas, esta vieja me hizo esto, no, güey. Realmente tenías que sustentar, así de, a ver, ella está inventando que yo estoy consumiendo cocaína. Levantar como una denuncia, que la denuncia, que se investigara y que procediera. No era un meme de que yo pusiera ahorita al doctor y así de, este, como cuando estás tomando tu café. No, o sea, no era un meme funny, o sea, era como algo de, güey, te pueden quitar a tu hijo si editan una foto en mala luz. O sea, por ejemplo, un médico. Sí. Este, que te pongan ahorita drogas, que te pongan una causa, ¿sabes? Sí, que tergiversen la información. Perdón por el término. No, está bien. No está viendo. O sea, sí, porque, o sea, una cariñosa. Una cariñosa, una amiga. Una amiga, o sea, a ese tipo de manipulación de imagen me refería, no a un meme de que ahorita así de, como cuando estás visco y sales, no. O sea, una, una manipulación de una imagen que te pudiera crear un pedo. No sé si alguna vez viste un meme del príncipe Harry que dice las dos versiones de la historia. Ajá. Que el güey creo que está haciendo, como levantando la mano y se ve levantando la mano de frente y de perfil se ve pintando dedo. Exacto. A ese tipo de manipulación, de que a lo mejor... Justo hay un meme parecido que tu hermano lo debe de conocer. Cuando uno toma una radiografía no es lo mismo poner una radiografía posterior o anterior, es decir, que se vea de atrás para adelante a que se vea de lado. Lo mismo, hay una imagen donde aparece la boca de un león que está comiéndose a un leoncito, pero está de lado. Pero ya cuando la ponen de frente, lo que se está viendo es que le está agarrando del cuello para salvarlo, de que no se ahogara. Exacto. Y así se llaman las radiografías, posterior o anterior y lateral. Pregúntenle a los diálogos, no es lo mismo una radiografía nada más de frente que una de costado. Exacto. Y se turna a la comisión, por ejemplo, si es de salud, no se dé, el aborto, ok, se turna a la comisión de salud. En la comisión de salud hay gente... ¿Esa comisión por quién está formada? Por diputados que quieran pertenecer a ella, generalmente médicos o gente que sepa de la materia. Por ejemplo, yo estaba en la comisión de juventud, la de radio y televisión, o sea, también como que te van a zapatero a tu zapato. Se turna a la comisión de salud, de ahí la discuten y si dicen se aprueba, ok, se aprueba, se va al pleno. Ok. O sea, 15 personas de la comisión la discuten, se va al pleno, ahí sí ya la votan todos los diputados a favor o en contra y se publica en el diario oficial. Ok. Pero para que eso suceda, es un proceso muy largo porque imagínate, tienes 500 diputados... Que también tienen sus propuestas. Que meten esas propuestas, entonces eso es una larga fila donde tienes que cabildearlo, literal, te lo juro, o sea, de que llegabas así de, ay, diputado, subí mi iniciativa en su comisión, no sé si pueda ayudarme a que se... Que sea revisada. Sí, que se pueda dictaminar. Oye, ¿y estos asesores cómo llegan ahí, que estudiaron, a qué se dedican? Hay unos que son, que tienen ya como una plaza fija en la cámara y hay otros que tú llevas, o sea, tú puedes llevar a tu propio asesor, la mayoría son politólogos, estudiaron ciencia política, economía... Oye, y ahorita, porque yo sé que a ti en la campaña te llegaron a comparar con Carmelita Salinas. Sí. Y ahorita, ella, por ejemplo, algo que yo le critiqué mucho, que Dios me la guarde, también es que ya le daba la narcolepsia y a cierta edad uno se queda dormido. Pero a lo que voy es que ella estaba en la sección de salud, ella estaba en la parte de la toma de decisiones de salud y dice, amiga, no acabaste la primaria y no vales menos por eso. Porque al final todo el mundo merece respeto y representación, pero yo no voy a hablar de cómo hacer aguacates o cómo hacer una torta española si no soy chef. Entonces, por lo que entiendo, ella era la encargada... ¿Tú sabes qué... cómo decirlo? ¿Qué puesto, qué desempeñaba en la Cámara de Diputados Salcel de la parte de salud de ella? ¿O lo desconoces? Yo creo que pertenecía a la comisión, pero hay un presidente de la comisión, no creo que haya sido ella. Sí, no, pues según... a ver, vamos a buscar ahorita. Búscalo. Mientras te explico un poco. Por ejemplo, yo pertenecía a la comisión de radio y tele, entonces yo veía todos los temas relacionados con radio y tele, que era mi mero mole. La de juventud que ya tenía... estaba nada de ya no pertenecer ahí y por una pinche razón me meten en la de deporte y es justo lo que decías. Yo les dije, a ver, sáquenme de la comisión de deporte. A mí me gusta la de salud porque vengo de familia de médicos y pues digo, no soy experta, pero sí me la sé un poquito porque crecí con mi papá y como que conozco un poco los temas de medicina. Hay clavos, martillos. Ajá, y entonces yo decía, sáquenme de la del deporte y yo no tengo una quebra y ni hago deporte, pero es lo que tú dices. Pero ¿quién te puso ahí? Ahí por error me metieron y está como también me metieron al grupo de amistad de Irak y yo no mames, ¿cuándo voy a ir, güey? Pues ni en drogas. Ella solamente estaba diputada de comisión de salud, no era como la presidenta. Pertenecía. Pero igual la metieron, pues porque es donde te metemos, ¿no? Sí. Pero está súper mal porque ahorita justamente donde estoy revisando es del doctor Alejandro Macías, que él fue como el López-Gatell del 2009 cuando fue lo de la influenza. Ajá. Entonces él decía, ¿cómo puede ser posible que esté en la comisión de salud? Y cita a Carmen Salinas recomendando que no acepten la quimioterapia. Es que luego si son bien, este… Que luego también te diversan mucho la información. O sea, a mí me pasaba que de repente… Pero Carmelita sí era de las que remedí, remedios y todo. Pero ya sabes que era un mal necesario ahí porque a veces como que temas de cultura deben de… yo supe que tenían que tener como un representante siempre famosillo para que vieran como que también todos los temas de cultura, artísticos, así, porque hay una comisión de cultura donde por cierto estaba Sergio Mayer. Ah, sí, cierto. Él estaba por morena igual, ¿no? Él estaba por morena. O sea, era de tu equipo. Exactamente. Oye, y con todo esto de las propuestas y de ser diputada y de los rumores y la polémica, sufriste mucho ataque por los haters, sobre todo en la cuna de los haters, en Twitter. me comentabas que había ahí un médico que te atacaba, vamos hoy a decir todo eso, porque también me cae bien gordo está muy cabrón es una persona que yo, cuatro años, porque ya ni era diputada y yo decía, bitch please o sea, ya terminamos, o sea, supéralo es como de, no te tomes personal, es un anestesiólogo creo que es muy conocido, está en Ciudad de México es conocido en redes sociales, porque la neta no, es como que sea, y que miedo que como anestesiólogo vuelta a anestesia, pero bueno, él es de la comunidad, y pongo esto de la comunidad como contexto, porque hoy en día, mucha gente de la comunidad busca ese respeto, esa aceptación que la han tenido y que siguen luchando para y por y hay muchos que se agarran de esta ventaja o de esta etiqueta de soy de la comunidad, soy de una minoría, para insultar a los demás, él, o sea si un hombre me hubiera insultado como él lo hubieran funado, pero él, en su en su vestimenta de wey, soy gay, me llamaba puta asquerosa, pendeja das asco, y de verdad o sea, yo le decía, wey que pedo, o sea, yo no me podía defender porque aparte, yo no me podía defender porque yo era diputada entonces meterte con una persona, yo le hubiera dicho, cállate pendejo, lo que sea y era de, se está metiendo con una persona gay y está agrediendo a la comunidad y hubiera sido un pedo, ya cuando dejé de ser diputada, ya si le contestaba feo, porque me tenía hasta la madre, o sea, de verdad era un acoso de este, ay si pinche gata naca, o sea, que dices, a ver para empezar, que puto miedo que tú seas anestesiólogo, y que pinche miedo que tú duermas a la gente, wey, como te expresas no, y aparte, o sea, en general aunque no fuera anestesiólogo que una persona con un grado de formación académica se exprese de esa manera eh, el su, su arroba es, arroba luis guión bajo gj, y así como te encanta hablar de redes sociales, hoy te vamos a dar la fama que tú necesitas, porque él fue, eh, cuando yo era interno en el G.A. González, él también era interno, después paso yo al segundo año de la especialidad en medicina interna en el G.A. González, y él entra al primer año de la especialidad en el mismo hospital, desde entonces era muy sangroncito, todavía en el internado no lo era tanto, pero como se puso mamado ay, intocable, yo no sé si ese cuerpo sea realmente por sus méritos, o haya ocupado anabólicos o por anabólicos, porque se inyectaba no, anabólicos, así se le llama y esteroides y esteroides, seguramente pero, este, pues nada yo nunca le hice nada, absolutamente nada, era como, ah, que onda, como estás hasta ahí, pasa el tiempo, yo me salgo, incluso todavía fuimos a una fiesta, de las pocas veces que salí en los antros en esa época y en México, salí con él, y con otro amigo que justamente se va a casar este fin de semana, con Eduardo, salí, fuimos de antro con Eduardo, él era otorrino, porque conoce Eduardo, conoce este, un otorrino muy famoso de acá de Puebla ay, me encantan los chismes entonces, salimos a la antro bien, todo tranquilo pasa el tiempo yo, este, me voy del G.A., como saben, se hizo el chisme se hizo el chisme, de todos modos, aquí iba a aparecer no veníamos preparada, pero es esta es esta, soporta tripona entonces, de mí se habla el chisme que me corrieron del G.A., tan, tan, pero ese él, él estaba en otra especialidad y de hecho, medicina interna con anestesiología no tenía nada que ver pasa el tiempo yo me empiezo a volver viral en redes sociales y en Twitter y empieza, y empieza a atacarme uy, no habla de cómo te corrieron del G.A. y yo, uy pero porque hubo un tiempo y después baja esto justamente cuando él empieza a atacar a los de Morena yo, los que saben no es que odie a mi AMLO pero pues sí le señalo sus errores como todo no me quiero ponerle cubrebocas póntelo ponte tan siquiera tu detente pero, de pronto coincidíamos en ciertos comentarios pero yo siempre he sido como de ok, te voy a falta te voy a poner en tu lugar pero sin ser grosero o sea, con elegancia entonces como que le bajó conmigo sin embargo, cuando me sal me sacan en la revista Líderes como el médico más influyente uy, no soporto no soporto me empezó a atacar a ese lo corrieron cómo puede ser que a ese lo pongan como el médico más influyente da pena y lo mismo que seguramente y no amilla mis músculos exacto, no amilla mis músculos con esteroides entonces así fue y a un buen de personas incluso de la propia comunidad los ataca simplemente por sus creencias políticas pero aparte, a ver amigo o sea, tienes cien mil seguidores eso y tener nada o sea, en Twitter en la vida real es otra o sea, en Twitter podías comprar seguidores como palomitas no, y si creció a partir o sea, él ya supo identificar su target ya le entendió porque gran parte de las personas que lo siguen son personas que tienen ese mismo pensamiento que están frustraditos que se van y que polarizan ah, crece en morena ah, eres un maldito y ya es güey, tranquilo ¿por qué tienes que? o sea, ¿por qué tienes que insultar? y se lo aplaudían, eh sí, se lo aplauden yo no entiendo como, o sea, se expresaba de esa manera de mí y la gente lo aplaudía o sea, decirle a una mujer ay, tú puta asquerosa y das asco o sea, dices güey, ¿quién te ha hecho tanto daño? o sea, perdón pero la comunidad está buscando ser respetada ser reconocida y ese tipo de gente güey, lo único que hace es que digas güey, ¿por? o sea, y así buscas reconocimiento y así buscas respeto y se envalentonan en las redes sociales porque la neta, Luis no sabes hablar frente a una cámara las pocas veces que trataste de subir un video se te trababa la lengua vamos, ni siquiera con tu novio puedes hacer correctamente una coreografía de TikTok te pones todo tieso seguramente es porque los músculos no te dejan moverte ya estaba Bea la verdad ya se queda dormido seguramente ahora que fue lo del fentanil también, uy, es un drama que obviamente está muy mal que hayan quitado el fentanil pero lo que voy es que se cuelga de un movimiento de no, yo estoy contra MLO y entonces todos lo siguen a él y vamos a ser sinceros entre la comunidad son bien cuscos entonces como ven músculos dicen, órale ahí pero pues como diría el meme no te lo vas a coger pero sabes que siempre hay alguien que no soporte y que te de tu estatilleto o sea, yo sí conozco mucha gente güey que o sea, hay muchos pasaditos de huevos así como él que hay gente que no soporta o sea, nosotros somos como de ay, órale va güey qué poca madre que me hiciste me cagas pero hasta ahí pero si hay gente de voy a romperle su madre sí, así que cuidado entonces tranquila, cariño cariño oye, y aparte de esta ley que surgió en la ley antimemes y otras propuestas como la de la marihuana otra cosa por la cual te hiciste viral en las redes sociales siendo diputada fue que trataste de emular a Cuno bailando en la cámara de diputados por aquí va a aparecer el tiktok donde estabas bailando güey, no mamen apología a la violencia no sean pendejos güey, estaba haciendo una puta coreografía a ver era el trend los policías la hacían los bomberos los médicos hasta Luis la trató de hacer seguramente todo mundo la hacía y yo yo lo que traté de hacer cuando era diputada es romper ese paradigma y ese estigma que había del político mamador que llegaba en una suburban blindada se bajaban los choferes del guardaespaldas él se bajaba porque a mí me tocaba verlos cuando trabajaba en TV Azteca bajaban con su cara de huele mierda humillando a todos güey, yo trataba de romper eso y decir no güey la verdad es que los diputados somos representantes del pueblo y todos somos iguales y entonces yo trataba de que la gente viera la cámara de diputados como algo cercano como de güey es tu casa porque al final es la casa también de los mexicanos es donde se definen las leyes se crean entonces yo también creería que hubieran el tren dentro de mi chamba que era la cámara el audio ni empezaba todavía la sesión ahí el audio trascendió cabrón pero pero no no te ponen como ningún o sea como está prohibido que aquí se grabe este tipo de cosas ay no si se graban ahí peleándose nunca te tocó una pelea así todo y yo las grababa y me acercaba así de a ver si no me tocó un putazo pero gajes del oficio hermana el live es el live y veías a la citlali ahí ella todavía no estaba porque ya era es senadora es senadora sí es senadora pero a ver algo que me tocara es que la citlali iba a morder a un peloncito no así tengo hambre fíjate cabrón fíjate que a mí sabes qué me pasó y si era la senadora dice porque si cenaba a lo mejor esa vez no cenó a mí me tocó estar en el senado cuando le hicieron su desmadre que explotó no sé qué madres güey yo estaba viéndolo de una iniciativa porque luego hay decisiones o leyes que se toman de manera bicameral o sea comisiones bicamerales ok yo estaba en esa que era la de el canal del congreso ok entonces haz de cuenta que es una comisión donde sesionas con senadores y diputados y entonces estaba en uno de esos en el senado y fue un pedo y ahí estaba ahí fue todo el desmadrito de que le explotó no sé qué chingados y nos cerraron no nos dejaban salir oye y esta polémica bueno esta Anaís Salvatore polémica no solamente comienza desde a partir de la política incluso desde años antes desde antes desde como de desde que empezaste como comunicador en la radio tú estuviste ya me decías en ultra radio 92.5 en 90.1 digital y pero en oro y en ex en oro y en ex pero donde despunta tu tu programa de ta carbón fue en ex supongo yo tuve la fortuna de llegar a una mesa puesta que fue digital de grupo acir que es un monstruo o sea yo llegué a una estación ya número uno o sea la verdad es que yo ya llegué así de con la mesa puesta y ahí me empiezo a ser conocida en digital pero era muy santa santa madre ahí ya es muy cuadrado de repente me buscan para ex y me voy a ex y literal llega don Enrique Montero que lo amo que Dios lo tenga su santa gloria quien es él don Enrique Montero pues es el rey de la radio aquí en Puebla él fue el primero que hizo noticias aquí en o sea por arriba de López Díaz es el bisabuelo de mi hijo para que me entiendas mi hijo y este sí él fue el maestro de López Díaz y entonces don Enrique me decía tú ni las groserías que quieras dice para eso te pagamos o sea y si podías decir groserías en la radio todo eran otros tiempos literal me decían no te estamos pagando para que digas groserías y eches desmadre entonces pero mira como han cambiado de las cosas hace años no sé en los noventa no se podían decir groserías después en los dos mil dos mil días sí se pueden decir groserías y ahorita estamos regresando no 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 puedes decir pero no ahora la misma gente es la que se asusta exacto no a mí me tocó yo te puedo decir que fue la última época de la radio chingona porque la gente porque la gente soportaba o sea yo si le decía gordo al gordo así a todo mundo y a mí también me lo decían y todos aguantábamos varas era un programa demasiado pesado y ya se llamaba Tacarbón ya se llamaba Tacarbón y desde ahí empezabas a hacer bromas telefónicas sí y a insultar gente y cómo fue que se ocurrió ese formato a ti se te ocurrió o a alguien más no a mí el Tacarbón a mí porque cuéntanos cómo era el formato del programa bueno empieza en digital entonces había una sección que era el pastelazo que le hablaba a alguien para ay sí que te aman la chingada de ahí lo empecé a hacer como de cachar infieles la verdad la mayoría de las llamadas eran truqueadas no te puedes como que arriesgar mucho a que se te caiga la llamada al aire y quedas como pendeja entonces pues hacíamos cosas bien locas en Exa era lo más divertido porque tengo una anécdota muy cagada que le hablaba así como a mi jefe y al director de promoción y yo así de a 30 segundos de entrar le decía a ver cabrón tú vas a ser un güey que vende aves exóticas prohibidas y yo te voy a cachar y te voy a poner un 4 no mames güey estoy al aire y entonces este güey me está ayudando y el de promoción estaba ahí que eran mis cuates y el pendejo para ayudar a la llamada empieza a ser de lejos ¡Ah! ¡Ah! para que se oyeran las pinches aves güey entonces imagínate güey yo tuve que cerrar el micrófono para cagarme de la risa porque no aguantaba este pendejo de ¡Ah! ¡Ah! no mames o sea era así como de güey ya que se calle porque me voy a reír y se va a descubrir el pedo que no es real entonces pues ya güey como pude sacqué la llamada pero era un éxito el caso más cabrón que tuve fue que hablé eso sí fue real ¿el que hablaste a la mamá? no hablé a una de trata de personas ah ok a ver cuéntanos entonces me hice pasar por una mujer que quería comprar chicas y así para descubrir una de justo en Tlaxcala güey que había ahí se daba mucho sí entonces hablé a ese lugar es un pueblo de Tlaxcala me hice pasar por una persona que quería comprar chicas y todo y alguien denuncia me denuncia tú o sea como que no se dieron cuenta que era radio qué pedo güey me denuncian a mí como que yo estaba involucrada en el tema de trata ¿y a quién le llamaste? a alguien de ese pueblo a alguien que se dedicaba a eso o sea algunas eran reales y otras no tanto sí la mayoría no eran reales pero en esas sí dije pues me la juego el pedo es que me va a buscar me habla un día mi director y me dice no vengas y yo por como Patti Chapo y yo vino la PGR por ti güey y yo qué pedo y me dijo estás denunciada por trata güey pero a ver tranquila estamos resolviendo el pedo ya los de la PGR les dijeron así de no güey mira es un programa que pues ella hace de cachar personas la chingada tuvieron que dar la información que teníamos del teléfono de esta madre y ya me dijeron es que alguien hizo una denuncia anónima y te acusan a ti y dijeron que te iban a buscar allá entonces a mí van a llevar oye hay otra muy buena que no sé si fue real o fue planeada que es donde tú llamas a una mujer siendo como maestra creo que si eras maestra pero llamas y resulta que la señora en la vida real era víctima de violencia familiar esa fue hermosa era Jenny ella era mi asistente de cabina ok resulta que Mario mi ex esposo me dice llega un día bien bajoneado y me dice no mames a una de mis secretarias el esposo la golpea este no sé qué y me dio mucho coraje entonces dije güey quiero concientizar voy a hacer mi llamada de eso inspirada en ella pero yo no tenía ni puta idea la verdad es que ni existía el término feminicidio ni violencia de género ni revictimización y era también una ignorancia mía yo no lo sabía y no era como que tan de moda entonces le digo a esta vieja le digo tú vas a ser la mujer golpeada no sé qué pinche Jenny le actuó de huevos pero yo ahí fue donde vino el pedo que yo le empiezo a regañar al aire pero pues yo no sabía güey que eso no se debía yo es que ¿por qué te dejas golpear? ¿por qué te dejas golpear? pues yo no sabía que eso pues no mames si no era revictimización total que se arma un pinche pedote de las asociaciones de mujeres no sé qué y arman un pedo y yo dije pues armen el pedo güey pues la mujer no existe entonces llega este güey Gibran que era como un chavo muy famoso que como que representaba esos grupos y lo invitó al programa porque tenía mucho que decir porque me empezó a hacer como un escándalo entonces yo así de a ver perro a ver dime lo que andas diciendo ¿qué decías? y la verdad es que sí yo me lo acabé porque aparte yo estaba muy tranquila de que no había revictimizado a nadie no existía total que sea como lo chingo a él güey lo deje como estúpida se enojan más y entonces empiezan a hacer el escándalo más y más fuerte y empiezan a decir que iban a buscar a la mujer güey y yo pues búsquenla y que querían buscar a la mujer para que la mujer me denunciara por revictimizarla y pues yo estaba bien cagada en la risa porque dije güey no la van a encontrar pero al final la gente tiene que entender que es con el objetivo de pues no de educar pero sí como como lo decía concientizar de que es un problema pero te atacan en campaña era de se burló y humilló fíjate se burló y humilló una mujer golpeada y yo fíjate que la gente a mí me desesperaba mucho eso la gente tendemos a creer lo malo primero y no lo bueno porque después expliqué de a ver eso no existía pero ya a la fecha o sea la fecha la gente me quiere chingar en redes y me manda el humillaste a una mujer golpeada y yo pendejo no existía y ni siquiera se puso a investigar claro sí a mí me pasó lo mismo cuando pasó en noviembre lo de misoginia que me trataban de acusar y yo saqué mi video y decía ay con niño pateaste la jaula de la perra porque igual quien me trató de atacar nada más que ahora gracias a las redes uno puede decir no es cierto pero no te creen habrá quien la verdad es que a mí me sirvió la gran mayoría pero quien te odia de todos modos siempre va no va a creer o sea entonces no le tienes que dar explicaciones solo a quien los merezca porque quien no de todos modos va a creer lo que quiera creer claro porque igual que tú hasta la fecha me siguen diciendo ay este pero tú eres misógino y yo sí y les pongo el link de porque el video se llama mister doctor es misógino y aquí las pruebas pues si me vas a hablar por lo menos entra para que tenga más vistas claro para que monetice para que monetice y soporta oye otro de los de los shows o polémicas que subieron también en la radio fue cuando hubo un problema con la semilla de brasil ay ese es hermoso a ver cuéntanos que pasó porque ya aquí tenemos video en contra de la semilla de brasil cuéntanos estaba de moda la semilla de brasil todas estamos hablando en el dos mil que seis digo dos mil seis siete no yo creo que era como 2013 ok todo mundo la gran mayoría tomamos la pinche semilla de brasil y si no tomaste piña lim o redotex o el té yo me eché el té del té de la bailarina que ese no lo he escuchado pero lo voy a buscar había otro como el dermogras ah el dermogras consumí de todo bueno total que conozco a la dueña y empezó a anunciarse conmigo y me dijo pruébala y yo la probaba y yo ah está de poca madre y entonces ella se pelea con una distribuidora de ella ok y para que entiendan tú tenías tu programa de radio como cualquier programa de radio requiere patrocinadores ajá y ella era mi patrocinadora y aparte me regalaba mis botes entonces no me lo chingaba mercancía gratis y entonces ella se pelea con una de sus distribuidoras vamos a ponerle Erika ellas dos eran uña y mugrean bien comadres y a la Erika le iba re bien porque vendía la semilla también y un día esta Erika pues era como rarona la chava se pelea con esta mujer no sé por qué tuvieron un ultra pedo y esta Erika me habla y me dice oye te voy a mandar a una de Guadalajara que también vende la semilla de Brasil y te paga tres veces más pero yo soy bien leal y la verdad es que la chava esta la de la semilla creyó en mí cuando nadie entonces yo no soy así le dije sabes qué pues no voy aparte me estoy tragando esta semilla de Brasil no voy a salir mañana a decir ahora me trago la semilla de Brasil de Guadalajara no le dije no sabes qué yo no le voy a hacer esto a esta mujer porque ella creyó en mí y porque pues ya estoy con ella y este y no que sí que no sé qué pues total que no no accedo y al otro día sale una pinche nota de un desmadre la semilla de Brasil que a esta chava le había hecho daño y pues güey no o sea ella la vendía y le iba de huevos pero pues tuvieron un pedo total que a mí me sacan como que yo fui cómplice y que yo había bajado con una bariatra que no me la toma un pedote me metieron y entonces esta mujer la que me era mi clienta la doña la semilla me dice un día oye sabes qué esta mujer me armó un pedo dice que se fue al hospital por mi culpa y este pues sabes qué que en la audiencia te mencionan es lo extraño yo como que me mencionan sí te mencionan y no te presentaste te mandaron un citatorio y yo jamás y antes así era antes si no te present hoy ya no es así antes si no te presentabas automáticamente pues te aprendían y entonces investigamos con muchos abogados y dijeron pues sí efectivamente esta vieja te denunció pagó para que no se te entregara el citatorio y te quería aprender el viernes que yo estrenaba mi programa en Televisa quería irme a aprender allá para que fuera un escándalo porque a esta mujer le gustaba mucho el escándalo más que a mí y que a mi hurca y entonces pues no se le hizo porque obviamente pues ya mis abogados actuaron y así y lo que quería esta vieja era extorsionar a mi ex marido porque a ella le gustaba mucho el dinero y el escándalo y entonces lo que ella quería era que me llevaran a la cárcel en fin de semana que ahí si es de no pues vuelva hasta lunes como en el hospital te lo traigo pero pues con dinero baila el perro entonces solamente me iban a poder sacar si ella otorgaba en chinga el perdón de que no sé o sea dándole dinero entonces lo que ella quería era sacarle lana a Mario de pues no sé dame trescientos doscientos y sacamos esta vieja que hoy yo creo que el Mario si me hubiera dejado así que que la pasé bien que bien le mando su posillo no se preocupa de su hijo dicen en tiktok que no se preocupa por su hijo le mando su posillo pero si así fue oye y para tú no tuviste ningún efecto secundario con la semilla de Brasil no fíjate fíjate que que es un medicamento que obviamente si baja de peso a las personas creo que ya lo prohibieron pues ya la cofepris ya sacó un comunicado donde puede causar bueno no donde puede donde causa arritmias y causa deshidratación uno de lo que lo que provoca que la persona pierda peso es porque se deshidrata y entonces bajan los niveles de potasio y de sodio y al disminuir estos dos electroitos estas dos sales en el cuerpo te desmayas provoca arritmias de hecho es muy común que las personas hay muchos reportes de caso en institutos grandes aquí en México como en cardiología de personas que se mueren tú puse semilla de Brasil arritmias y se mueren por paros cardíacos te puedes morir pero a ver por semilla cuando te da un ataque de ansiedad que también te da arritmia te puedes morir no 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 a ver la arritmia más que arritmia es una taquicardia o sea una cosa es que la arritmia es el corazón tiene un ritmo con el cual cuando uno está muy ansioso no cambia el ritmo del corazón solamente aumenta la frecuencia y uno siente que se va a morir pero no de esa arritmia simplemente es taquicardia la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto cuando empieza a estar por arriba de 100 ya se considera taquicardia y entonces la persona ya siente las palpitaciones y siente toda la descarga no no te mata realmente no si tú no tienes ninguna condición médica de base una taquicardia no te va a matar porque en el ejercicio tú puedes llegar tu frecuencia cardíaca puede llegar hasta 180 sin ningún problema pero entonces la arritmia que es la arritmia es que el corazón lata de manera irregular que no lleve ritmo que no lleve ritmo la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular no la ventricular por la que se murió Julián Figueroa y por qué hay gente que se infarta cuando le da ansiedad ah porque a lo mejor más bien ya tenía las arterias tapadas cállate o sea no es lo mismo un corazón que esté sano como el tuyo o el mío tan 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 a una persona que ya tenga obesidad colesterol elevado diabetes entonces nunca te vas a poder morir porque te dio un ataque de ansiedad y te dio no 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 más bien ya tenías ojo escuchen porque si sientes que te y el café exceso de café eso sí la cafeína es un estimulante y entonces no te provoca taquicardia pero no te va a provocar que te mueras por eso en las personas que viven con ansiedad no se conviene que tomen cafeína que tomen café ¿por qué? pues porque le aumenta la ansiedad pero no se van a morir ah no pero la sensación pero la va a pasar mal yo una vez me tomé te acuerdas que estaban de moda las pinches bufandas azules y el las perlas negras ay no cállate eso es muy peligroso cállate los ojos yo antes aguantaba así de y me acuerdo que una vez antes de ser señora de las lomas sí ay yo te cuento un acto hipócrita que hice cuando era diputada tomo la la perla negra siempre aguantaba y esa vez así del corazón y desde ahí dije that's all o sea ya no ni de pedo y yo quería sacar una una iniciativa para prohibir la la mezcla fíjate que hipócrita la mezcla de bebidas energizantes con alcohol no sé qué chingos quería hacer pero el Red Bull que me busca para un patrocinio y que me dice no que no la no la subas que la chingada no la discutas te mandamos tus cajas y yo no me hagan eso no por favor y me mandaban mis cajas de Red Bull pero el primer equipo pues me decía no 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 la saques porque nos van a cortar nuestro suministro de Red Bull y así aguantamos las sesiones es muy peligroso la realidad es que yo no yo nunca más que dos tres veces en mi vida tomé Red Bull pero o sea estaba en la universidad yo creo pero si te pone todo todo mal oye y hablando justamente de que estabas a punto de entrar a Televisa bueno que ya tenías tu programa en Televisa Puebla esto estamos hablando dos mil trece yo creo más o menos pero cuatro años antes ya habías tenido un acercamiento en Televisa en dos mil nueve porque para quien no recuerde ella participó en el programa Hazme Reír y serás millonario que nada más hice hice sufrir y ni me hice millonario porque cómo fue que llegaste a Hazme Reír porque yo estaba en Televisa Puebla y nos mandan a hacer casting y quedo en el casting y este y pues era un reality pero fíjate que yo siempre he dicho que la vida te pone todo en el momento indicado ahí te va algo bien cabrón que yo a la fecha digo qué impresión cuando yo llegué ahí literal llegué a jugar y echar desmadre o sea todo mundo ponía atención a sus clases así yo nada más fui echar desmadre güey con el Carlitos Espejel y entonces me acuerdo un día que ya me habían sacado del programa perdí y el Carlitos Espejel hizo una fiesta ahí en su roof garden y me acuerdo que yo estaba sola y así viendo los aviones así en la noche me acuerdo que dije es que no es mi momento te lo juro está bien cabrón yo dije yo no voy a estar aquí o sea yo dije yo voy a regresar a vivir aquí a mis treinta y tantos y voy a regresar con chofer así me decreté y un día venía saliendo a la cámara de diputados a las nueve de la mañana con chofer de una sesión larga y no mames me llegó el flash y dije no mames o sea dije güey me veía aquí a los treinta y tantos y con chofer y entonces como que fue así de no mames la vida te pone por algo porque aparte yo cuando me sacan del programa así me deprimía acá nadie me daba trabajo entonces pero no lo entendía y ya después de que pasaron los años dije güey todo pasa en su momento digo nunca pensé que viniera como diputada yo decía voy a venir de actriz de alguna novela pero así es la vida y uno no sabe por qué pasan las cosas sino hasta que justo como tú lo ves en retrospectiva a mí igual yo de niño decía un día voy a estar entretenido a mucha gente o sea no pasaba ni siquiera por mi idea que existieran las redes sociales yo ni siquiera ni existía no y de verdad que yo nunca me visualizaba ni siquiera en la televisión pero algo dentro de mí decía yo voy a hacer que todo el mundo se esté riendo de las cosas que esté diciendo y que se lleven una reflexión porque siempre cuando escribía las obras de teatro en la prepa siempre mandaba eran historias eran o pastorelas o sketch pero trataba siempre de que la persona se cuestionara a través también del sarcasmo como ahora lo hacemos y que quiero recordar y aquí es donde empieza a entrar la señora de las lomas que yo cuando te empiezo a ver fue más en tiktok fue donde empezaste a ser ahora más viral y veo este sarcasmo y recuerdo claramente que estabas en la cámara de diputados y alguien te escribió ay y dónde está la austeridad y tú creo que estabas sentada en tu silla y tú dices no sé cariño creo que en tu casa porque aquí no esa frase sabes quién me la dio el David a tu actual pareja porque alguien una vez nos comentó cuando yo era diputada puse la austeridad y el cabrón es que David es si alguien sabe contestar culero es David él te dice qué contestar en ocasiones la mayoría de las veces casi siempre yo pero él tiene comentarios que hasta yo luego no le digo nada porque es cabrón y entonces él contestó en tu casa y entonces me encantó tanto esa frase que cuando me la ponía pues yo la usaba pero así es el pinche David se voló así ah porque nos fuimos fue cuando nos fuimos David y yo creo que a China y me ponen y la austeridad y el David le pone en tu casa es que sí es que aparte si caga la gente o sea nadie cuando dice por mi tragas porque igual que a ti a mí cuando saben el libro para lo que pagan de impuestos ojalá a ver a mí cuando un día me decía nunca lo pude decir pero yo ya tenía mi frase cuando me lo cuando me llegaran a decir por mi tragas le decía pues sí pues tráigame unos chilaquiles porque son las nueve de la mañana y todavía no desayuno no a mí sabes que Noroña me decía cuando me decía ah el que no se baña pero fíjate ahorita te cuento pero él me decía si se parece a Changoleón cabrón él me bloqueó no pero si se parece al Changoleón pero es a toda madre platicamos de eso que te dicen ah no que mi sueldo tu sueldo sale de mis impuestos y él me decía a ver hagamos cuentas ganamos 74 mil pesos al mes divídelo entre todos los millones de mexicanos le tocan como de 30 centavos dile que se los depositas para que se calla la chingada igual a muchos médicos decían ah mire le toca 50 centavos de lo que me da tome oye y otra otra de las polémicas justamente hablando y regresando a esta parte de que estabas como diputada fue que en la pandemia pues muchos médicos no te querían y sobre todo los privados porque lanzaste un comentario un poco desafortunado de decir a los médicos privados no los vacunen solo a los públicos pues creo que me eché ahí esta loca a la luz yo lo vi dije es muy desafortunado su comentario dije pero me cae muy bien no le voy a hacer ninguna videoreacción fíjate videoreacción porque si te hubiera en otro contexto te hubiera contestado y te hubiera dicho oye a pesar de que yo estaba en ambas partes tanto en público como privado en ese momento hablé de manera fue un error güey porque era un momento donde todos estábamos muy vulnerables muy asustados hablé desde desde mi punto de vista personal porque mi hermano es médico en el IMSS en San José donde había era el hospital COVID güey era el hospital COVID y mi hermano estaba asurrado de miedo y todos los días nos hablaba chillando de no mames me voy a morir y llegaron un chingo de y entonces yo decía güey espérense no había vacunas y yo decía a ver unos ese fue mi mi pensar como hermana güey yo actuve como hermana pero tenía una responsabilidad como diputada antes de ser hermana güey ojo ahí la cagué pero yo decía a ver güey o sea mi hermano tiene que atender cientos y miles de casos a huevo güey o sea no hay otra los médicos privados pues mínimo dicen a este pendejo si lo atiendo a este no o sea aquí no tienes de otra güey yo decía por eso tenemos que priorizar a los de médicos de hospitales públicos porque esos no tienen opción y están en un hospital covid hablé como hermana no como diputada y ese fue el pedo y aparte a veces no mides que tienes una responsabilidad muy grande con tu palabra al ser representante popular o sea todo lo que dices pega te digo si hoy lo hubiera dicho no hay tanto pedo pero era diputada y aparte cabe señalar es algo que se le criticó mucho a este gobierno en que es gobierno de todos no solamente de los pobres también de los ricos te pueden caer bien o no entonces de pronto eso pasa también con Andrés Manuel dice yo por le voy bueno pero también está la otra parte de los ricos de los que también tienen empresas grandes entonces no nada más se puede gobernar para cierto sector porque si yo recuerdo eso y te criticaron bastante horrible yo donde veía más las críticas y fue en este programa con los de la corneta ay ese era buenísimo fui varias veces allá si lo fuiste ahí me invitaban ay yo no no o sea yo los que veo ahí en internet son donde critican eso y también el primero donde criticaron fue en la chichi amamantadora cuéntanos que es la chichi amamantadora hace muchos años es que siempre estuve como hace seis como en el fue en dos mil como diez tú no fue en dos mil dieciséis no más más a ver cuenta eso tiene puta es que si tiene lo que pasa es que se me hace que lo revivieron en dos mil dieciséis ah ok no no tanto debió haber sido como en dos mil catorce si cuántos años han pasado si como yo casi diez casi diez años mira este yo estaba con las de la liga es que yo tengo amigos de todos pinches lados güey la verdad hubo un caso muy sonado que en un en el pampas de acá de la juárez a una mujer los meseros güey estaba dándole comer a su hijo y le diciendo yo se albaño no queremos verle la teta y entonces las de la liga de la leche que son amigas mías entre ellas es la hija del doctor Asia que es muy conocido que es de la liga de la leche pues se armó un pedo y yo otra vez concienticemos quién es la pendeja que tiene más seguidores y que puede hacerlo y yo yo quien hace la campaña que atriba yo y entonces hago un video en donde salgo diciendo que Mario estábamos en un parque y que la chava se sacó la chichi que a mí me insultó la chichi que como se la sacaba güey yo hacía programas desde tables bailaba con las table boleras era mi sueño me hacía amiga de ellas me regalaron plataformas güey te lo juro bailaste o sea bailaba con ellas ¿tú crees que me van a insultar unas chichis? o sea alguien como yo claro que no güey pero bueno era como parte de ve que mal se ve y que culero es de que te insulte una chichi güey o sea era como una campaña de no güey no está bien obviamente cuando ya se hace la concientización de güey no vas a darle de comer a tu hijo en el baño ¿por qué? o sea es tu chichi o sea no pasa nada pues ya lo bonito lo bonito de la campaña güey el mensaje ya nadie lo tomó o sea tomaron lo feo que no era tampoco decía nada feo simplemente tú decías bueno si se quiere tú proponías en ese video que se pusiera una mantita ajá y entonces y tapas con una mantita entonces nada más tomaron ese segmento y lo sacaron de contexto y le dijeron ella está en contra de la lactancia materna y me siguen castigando güey a pesar de que yo o sea con mis dos hijos ya te vale madre güey yo siempre ando con las chichis afuera y güey es que se te olvida o sea realmente es el alimento de tu hijo te vale madre o sea yo si era como más pudorosa y cuando ya tienes hijos es como de güey me vale madre que me veas el pezón o sea cuando nació David David tenía o sea no sé te acuerdas más que llenó de gente la casa no mames David es tu primer hijo el segundo es el segundo pero David el papá de Davidcito me llenó la casa de gente a los seis días de haber parido porque estaba viendo cosas de trabajo entonces ya me valía madre y me acuerdo que una vez le dije a mamá voy a bajar dando lástima para ver si así entienden y se van casi casi con las chichis así al aire transparentes güey así de y bajé así de para dar lástima y David así de no no se preocupen todo bien entonces no ella es la chichica mamanta le valió madre pero entonces no es como que un tema que realmente me preocupara pero pues siempre permea lo malo sí siempre se queda y otro otra de tus polémicas antes de pasar ya ahora sí esa pareja es que tiene muchas polémicas yo por eso le admiro y aparte le gusta y aparte las disfrutas o sea tal vez en su momento puede ser un poco pero uno se ríe otro de las que yo he de confesar que sí creo que fue fue planeado ya fue lo de la harina cuando estaba haciendo una transmisión en vivo estaba aquí en Cholula pero si estabas al final de la de ser diputada fue como 2021 2022 por ahí estaba en las pirámides de Cholula y entonces estaba transmitiendo en vivo y en eso se ve que un carro pasa por atrás y le dicen ¡órale! y le mandan un este una cubeta de harina pero la harina voló y nada más le llegó por los pies pero en ese momento se agacha te agachas y te agachas y ya cuando levantas la cara ya aparece la cara con harina o sea tu rostro con harina porque me la aventaron así pero se ve yo bueno lo que se ve en el video lo que se ve ahí en el video es que tú estás así y el carro viene de atrás y te avientan pero hay aire y se regresa o sea en el video se ve nada más que llega primero a las piernas tú te agachas como para protegerte y en ese momento aparece ya con la ¿tú qué crees? yo creo que creo que si lo planeaste creo yo y creo que a lo mejor si no lo planeaste que justamente al momento de agacharse me quieren quedar como estúpida pues ahora sí voy a quedar y me voy a hacer la víctima agarraste la harina y te la pusiste o sea en el momento que te agachaste y ya porque fue muy rápido yo así lo percibo son mis dos hipótesis pero tú dime que fue lo que sucedió solo voy a decir una cosa ¿qué? venía temporada de encuestas y soporte y soporte uno tiene que elegir ciertas estrategias para poder llegar a donde tiene que estar era temporada de encuestas a ver yo que es lo que sé hacer perfectamente show que todo el mundo hable de mí pero aparte ahí te va lo cagado güey alguien de mi equipo güey publicó antes no deja estábamos en la reunión de a ver qué vamos a hacer que todo era como mi plan y alguien de mi equipo que le avientan caracoles y yo todos así de ¿cómo güey? o sea imagínate le aventaron caracoles güey ¿quién es su pinche? o sea no fue y se avientenle caracoles a alguien güey o sea de y la nota le aventaron caracoles güey ¿dónde íbamos a sacar los pinches caracoles? no güey o sea la verdad era temporada de encuestas y dijiste pues hay que hablar cada quien hace sus estrategias güey hay gente que dice güey este voy y me no sé este voy a una entrevista todo mundo o voy a hacer o como lo hacía Vicente Fox o el mismo Andrés Manuel o sea voy a empatizar a que la gente yo me divertía mucho haciendo mi propio marketing o sea deja ya si sirvió no pude estar a la encuesta y volví a ser candidata y está bien yo también o sea yo soy hoy por hoy ocupo una frase que me gusta mucho y es utiliza el drama a tu favor entonces cuando pasó lo de misoginia dije a mi no me van a ver la cara de estúpido voy a ocuparlo y ese día que saqué el video borré todas las fotos de mis redes sociales este cambié fotos de donde con la foto donde me denunciaban de misoginia y puse en las descripciones doctor misógino que acosa enfermeras y así y todo mundo creía que me habían hackeado las cuentas pero había obviamente había sido yo mismo y dije conmigo no estúpidos o sea uno tiene que ser como toda esta estrategia oye y recuerdo y recuerdo que yo creo que fue también alguien de este equipo porque antes de que pasara que te aventaran el bote de harina quien la cagó escribieron de hecho están las capturas en internet que te hay una captura donde todavía tú estás transmitiendo todavía no pasa eso y dice como le hacen esto a nuestra futura diputada ah no eso si lo revisé y si fue en tiempo eso lo editaron no si tú ves la el en vivo no ya en el viendo el en vivo si sale en tiempo y forma el comentario ok no porque nadie lo sabía ah no ok nadie de hecho o sea tenía un chofer que era muy cagado ah pues ese pendejo fue el que dijo lo de los caracoles güey pero aparte era a huevo quería figurar él no estaba incluido en el pedo pero él quería tú nada más llévanos y ya te esperas allá nos ves y ya pues a huevo quería figurar güey casi me cago de la risa porque cuando pasa el pedo el pendejo quiere figurar todo bien nick todo bien yo ¿quién le dijo a este pendejo que tenía una parte en el guión ¿quién le dijo que tenía que comentar güey? no mames pues ya casi nos cagábamos de risa todo bien nick ¿para dónde güey? güey yo dije este cabrón cállate no me arruines mi guión ni momento la verdad es que es una de las cosas que más como que disfruté güey la verdad me dice todo el mundo es que güey realmente lo disfrutaste sí o sea yo me lo tomo muy like porque o sea hoy digo güey yo la verdad no tengo intención de regresar no me gustó o sea me gustó mucho como que la cercanía con la gente el trabajo la solemnidad pero no es algo que yo amaba hacer sí me apagaba mucho sí y estás en medio de personas que son muy cuadradas que tienen que seguir ciertos protocolos sí y la realidad es que tú naciste justamente para ser una estrella y ahora de tiktok y como la señora de las lomas y uno de tus videos más virales es esta secuencia de tus cuatro anillos porque tú rechazaste cuatro anillos bueno tienes cuatro lo rechazaste o te los quedaste los cuatro anillos no me los quedé uno le robaron la empleada a mi mamá sí ese sí lo vi cuéntanos tú actualmente estás arrejuntada solamente sí vives en concubinato no se quiere casar no se quiere casar porque es de Chihuahua no se quiere el David pero antes de él de David estuviste casada con Mario sí pero antes de Mario tuviste varios novios cuéntanos sobre ese primer anillo cómo fue que llegó esa primer propuesta de matrimonio para Anaís Salvatore pues es que era pobre mi mamá me decía no con él no porque es de otro código postal pues es que o sea la verdad al final sí justo nos acordábamos de eso así pesa el tema de que sobre todo no tenía aspiraciones o sea el güey era de yo voy a trabajar toda mi vida aquí y me voy a morir aquí y yo me tenía que comprar cosas escondidas con mi propio dinero entonces no iba a funcionar o sea mi mamá siempre me decía mínimo alguien que te pueda dar la vida que te daba tu papá a lo mejor ok no más pero mínimo eso y eso tenías que como 23 años sí estaba bien chiquita como 23, 24 o sea ya recién acababas de terminar la carrera sí ya trabajaba ya estabas trabajando ya trabajaba ese es el primer anillo y viene el segundo que el segundo fue el que no estaba seguro tan seguro cuéntanos cómo fue con él pues él fue mi novio de prepa que apenas nos volvimos a ver en la comida de generación nos llevamos muy bien la verdad es que somos muy buenos amigos y este y le dije te voy a grabar para el tiktok y ya sabes de no mames no sé qué pero acabamos nos acabamos muy bien pero él sí se estaba rajando o sea él no estaba seguro y es mejor preguntarlo y el tercer anillo es el que más me interesa porque aquí es donde empieza la LP intra hospitalaria de Nai Salvatori porque con tu tercer anillo que rechazaste era te empezaste a ser novia de un médico un médico poderoso que le pagaba su papá era poderoso ok cuéntanos acerca de él pones el contexto mira él no era como tal médico ok él tenía como un tema politiquillo de ahí el papá si era médico reconocido ok aquí en Puebla así ha de ser ortopedista tuvo algún cargo político fíjate tuvo algún cargo político en temas de medicina hasta ahí lo voy a dejar él era más grande que yo ya sé quién puede ser ahorita digo ahorita digo atrás de cámaras no les voy a dar el chisme completo era un poco más grande que yo este yo sabía o sea sí sabía que en algún momento se había casado y así pero pues no que ya siguiera en turno porque pues no me hablaba no tocaba el tema ¿sabes? o sea sí sabía que tenía una ex pero no sabía como todo el pedo al final pues sí me entero pero cuéntanos porque era ostentoso no era como el primero este te llevaba hasta Las Vegas a no a París sí a todos lados de hecho o sea mis papás o sea no lo sabían fue todo muy rápido pero yo tenía muy rápido ¿cómo lo conociste? pongámosle en un evento donde estaba mi papá pongámosle Héctor en un evento de médicos donde estaba mi papá y estaba él ajá nos empezamos a seguir en Twitter y ya desde ahí empezamos a salir y era todo muy rápido o sea yo creo que salimos dos meses y pues una ya es más luego era más fácil que una tarea de kinder tenías que como unos 26, 7 por ahí 28 por ahí 28 empecé a salir con él luego luego y luego lo empezamos a andar pues que el viaje y todo y pues nada te deja sorprender y aparte venías de y daba regalazos tú regalazos ¿cuál es el que más recuerdas? pues es que ese güey era así de una vez me regaló yo creo que el que más dije ¡oh! me regaló una Neverfull de Louis Vuitton que fuimos de viaje y me dijo ¿cuál te gusta valedor? y yo pues como indio dije lo más caro eso dije ¿cuál es la más cara señorita? dije era en París y yo digo ¿cuál es la más cara? la bolsa más cara y ya él se fue a hacer pendejo entonces yo investigué dije ¿cuál es la más cara? y yo te dije esa y ya me la compro ¿y si creías que te la iba a comprar? ¿o crees que iba a decir? pues es que él me dijo ¿cuál quieres? la que tú quieras y pues uno ya sabes viene desde la carencia dice lo más caro pasa pasa y tú dices quien más da es porque algo trata de compensar ¿no? no, ahí todavía no lo veía pues yo decía me lo merezco me siento muy apapachada ya era hora ¿de qué alguien? sí y el güey me empieza a decir ve agiliza todo el pedo ve y este busca un padre que la iglesia ¿te propuso luego luego el matrimonio en los dos meses? como a los cuatro meses llega o sea ya estaba muy apalabrado el anillo me da el anillo señor diamante y ya me dice tú busca todo desde ahí dije red flag porque me decía tú busca todo tú has todo yo tengo que viajar mucho que por mi trabajo no sé qué y luego cuando viajaba pues no me contestaba pero pues yo dije a ver es un hombre de negocios tiene que juntar para la otra bolsa entonces tú hazte pendeja y llórale a tus bolsas y ya de repente pues yo buscando a tu pendeja el padre y todo hasta vi vestidos todavía no les decía a mis papás porque ahí va otra red flag me decía no pues como tu papá conoce al mío quiero que sea un evento sorpresa que anunciemos el compromiso junto con el noviazgo no sé qué en algo bien chingón nos vamos a llevar a los papás de viaje lo estoy planeando estoy viendo a dónde no mames una bien yo era como María Mercedes y tú querías casarte acá en Cholula no había pensado pero o sea a mí me valía madre yo decía qué chingona vida estoy viviendo y el de déjame pensar el destino nos lo llevamos o sea me hace cuenta que era un sueño y que y mi rey era un monstruo ya de repente pues te digo que así me entero o sea que pero tú dices que un día que estabas a punto de casarte y ya no a punto de casarme pero ya lo iban a anunciar o sea estábamos todavía como en preparativos y de y qué pasa cómo te enteras que había otra pues mi papá llega y me dice de tres tú que se murió la esposa del yo la esposa de quién yo como mi hijocito hay que irle a dar el pésame y a Cristo no dónde es el velatorio ese que está enforjador es de las ah no yo es el de nuestra señora de los ángeles no Cristo Rey creo era no sé me acuerdo muy bien me acuerdo de la ubicación porque o sea yo vivía igual en Cholula y el camino se me hizo eterno o sea iba temblando porque mi papá me dice yo voy a ir al sepelio y yo dije pues yo voy como dije yo lo conozco muy bien en ese momento llegó tu papá diciendo la esposa de tu futuro esposo como a manera de chisme dice que crees que la esposa de no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué mi papá como sabía que me llevaba con él o sea como de amiguitos ajá ni de amigos o sea de que nos conocemos así coincidíamos en eventos antes de conocerlo y así o sea antes de de salir bien y entonces pues que voy al velorio tú y ya pues en la fila ahí le digo qué bien te ves de negro y le dije no te quiero volver a ver pero el anillo me lo quedo pues no se lo dije pero sí sí me dolió la verdad me dolió y aparte porque estaba casado o sea pero lo relevante también es que estaba casado se le murió la esposa pero tenía cáncer la esposa la esposa tenía cáncer no supe si tenía yo creo que era cáncer de mamá la verdad es que nunca me metí ya en ese pedo pero por gente conocida de conocida o sea sí me decían que pues ya llevaba muchos años pero que hasta eso tengo que admitirlo que él fue pues hasta eso culero conmigo pero que sí fue muy buena pareja o sea que ya prácticamente ya tenían mucho que no estaban como juntos como pareja pero él se seguía haciendo cargo de ella de sus gastos de quimioterapias que incluso luego dormía con ella pero no me lo dijo entonces para mí fue traumante porque ahí eso me switchea completamente mi vida y de ser pues materialista y de decir ay qué chingón me daba bolsas dije no wey no iba por ahí o sea fíjate el cambio de vida bien cabrón que de decir tú eras pobre y no tuve un wey que me daba todo pero pues me arruinó la existencia o sea me costó mucho trabajo salir de eso porque ya no confiaba en nadie y entonces yo decía entre más te den aguas luego llega Mario que él también así me daba todas manos llenas y yo como pero pues Mario ya bien que mal lo conocía ya éramos cuates y dices que él su familia también se dedicaba a esto de la comunicación ¿no? ajá a la comunicación y a la política y mira como siempre la medicina ha estado hasta en tu boda porque justamente cuando te casas con Mario que fue el cuarto anillo el día de tu boda en la noche de bodas terminaste en urgencias en urgencias a ver cuéntanos cómo fue que terminaste la noche de tu boda por culpa de la vecina de mi mamá y de mi prima así que fue de chismosa siempre los chismes terminan mal la prima todo el mundo estaba bien pedo y una prima estaba en el baño ¿dónde te casaste? ¿acá en Cholula? en la hacienda no se llama no fue la primera y última boda que hicieron ahí por el desmadre que hicimos es una la hacienda del el molino de en medio no sé pero por aquí va a aparecer el molino de en medio está en la once sur ok y yo quería el jardín porque hay varias como partecitas pero yo quería huevo el jardín grande ok y como hay casas por ahí por la música y todo protección civil quería bloquear pero pues yo tenía mis conectes y ya desde ahí como violamos la ley acabaron mal ya no dejan hacer bodas en esa parte y este bueno mi prima ya estaba bien peda y empieza a decir en el baño de no es que se me tiene que bajar el pedo porque mi marido me está buscando y si no me va a matar y la vecina como espérate que acabas espérate no apenas me acabo de enterar bien del pinche chisme con Carla vale la pena decir pues que pues tú ya te habías casado en la tarde noche y estaban en la parte de la torna boda en la parte donde ya están cheleando crudeando y iban a llegar los chilaquiles o los tacos si la torna ¿sabes por qué vino el pedo? porque estaba Carla mi mamá ella es una amiga en el baño estaba mi hermana echando desmadre la prima peda la vecina a la prima le ven moretones pero dicen y estos moretones y ella dice no pues es que gargo a mi hijo y patea y pues tengo acá lleno de moretones porque son niños patean y desde ahí vino el pedo y ella no seguro te golpea tu marido y ella no o sea pues me pega el bebé o sea es estar cargando y todo se me marca en la piel mi hermana estaba bien peda entonces ella no pudo fungir como testigo en su momento pero esta Carla era clave apenas nos confesó esta Carla ella si estaba sobria y ella si dijo si los bebés pues si luego te patean y conocí a mi prima y dijo si esta todo se le marca Carla se va a su casa y entonces ya no estuvo en el pedo para fungir como testigo acto 2 la prima peda la vecina se queda con que te madrea el esposo va la vecina de mi mamá busca al esposo que lo conocía de vista de la prima y llega y le da un putazo tú la madreas a la mala copísima era bien mala copa mamá yo no sé ni por qué mala copísima llega y le da un putazo al esposo de mi prima y güey pues obviamente el güey pedo cuando se pedo por reflejo güey alguien te pega y el güey la empuja con el vaso en la cara güey de vidrio a la hora de empujarla le estrella el vaso pues le abre la cara y entonces todo el mundo miren el güey de golpe a mi esposa de repente lo empiezan a golpear todos y me tengo que meter porque dije güey lo van a matar aparte ya todos alcoholizados güey mal y este y ya se armó tanto el pedo que en lo que detenían putazos el esposo de mi mejor amiga a la hora de detener un putazo yo estoy junto a él hace así y me pega en la nariz entonces pues me empieza a sangrar la nariz de este tamaño el vestido sangrado me lleva Mario al hospital a urgencias me toman placas y este y ya pues no tenía nada pero si en el hospital era como de su primera chingada güey ya se la dio y esa noche yo quería pues ir a dormir con él güey a donde teníamos donde íbamos a vivir y queríamos desayunar en el iHop era mi sueño güey porque acabaron de abrir el iHop ajá pues no güey me fui a casa de mis papás me arranqué el bebé yo me lo arranqué o tú me ayudaste yo me lo arranqué como la dueña de pues güey imagínate o sea habían arruinado mi boda güey todo mal o sea yo estaba llorando todo acabó bien feo ambulancia todo mundo y la vecina te sigue hablando ya no se fue de ahí la pendeja nunca la volví a ver y no la odio por eso por haberte arruinado tu vida oye y en ese momento ya te habías operado la nariz ya tenía mi primera rinoplastia por eso me dolió esa primera rino fue estética fue estética y funcional porque era de los cornetes tapados y ya sabes el pretexto que nos ponemos todas para operarnos a qué edad fue pues que yo creo que habré tenido como 22 23 22 no hubo mayor complicación todo bien y la segunda cirugía la segunda rino porque fue ah porque ahí te va la primera como pues somos de nariz muy grande o sea esta es chiquita comparado como la tenía entonces pues imagínate me decían de apodo pinocchio entonces me la operan le digo bueno redúcela pero mi nariz era una bolita acá entonces dije mi bola respétala era como un frente de bocho pero dije es mi esencia ya sabes que uno al principio es bien no quiero mi esencia ya después te vale madre y luego huele bien feo de su esencia entonces ya cuando me aburrió la esencia dije ya no quiero esta pinche punta de bocho y le digo afilámela ahí viene el pedo a la hora que me la afilan me la dejan de la chingada yo creo que me operaron practicantes no voy a quemar al doctor porque pues no soy así ay si quémalo como tu quieras un doctor que está en La Paz que se apellida Ramírez ok yo siento que me operaron practicantes me la dejaron pésima o sea chueca como la chingada para mi era un complejo yo de hecho y porque no fuiste con el primer cirujano con el primer otorreo porque fue él el primero o sea el primer otorreo y me la había dejado bien la segunda yo me acuerdo que ya me iban a operar y yo y el doctor ahorita bien ahorita bien y yo veía puro practicante o sea seguramente te metieron los residentes si que poca madre y este y entonces pues no bien fea y yo estaba acomplejadísima y pero estructuralmente bien solamente no funcionalmente no 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 que 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 pasó no respiraba bien de un lado incluso la prueba de COVID me la tenían que meter siempre de este lado porque este no estaba bien pues era mi nariz era un caracol por dentro o sea el cartílago mal y como llega la tercera cirugía ya voy con un médico que es de reconstructiva en México y este ya siendo la señora de las lomas ya era diputada no todavía no entraba faltaba ya había ganado pero todavía no empezaba y le dije la neta estoy bien acomplejada o sea se ha vuelto para mí un pedo ya pues muy cabrón ayúdame y no me la quería operar me dijo es que para mí esta nariz es un reto pero lo voy a hacer solo porque representa un reto ajá y ya me la desarmó así me dijo la vamos a desarmar y la vamos a volver a armar también hay que decir el nombre del doctor o no te acuerdas fíjate que no le gusta nada de la publicidad y justo me estaba diciendo no vais a decir nada si vas con el mister doctor no y es que es así de esos viejitos low profile que me dicen no me gusta ok bueno ni modo se la pierde yo no sé por qué hay eso fíjate me decía que lo invitaron a una conferencia y se negó es que te digo que los doctores son muy son raritos y no les gusta hablar frente a la cámara y ahí te operan y ahora cómo fue que surge digo obviamente porque te casaste con alguien que te llevó a la señora de las lomas pero cómo surge esta idea de empezar con el personaje o fue muy espontáneo pues cuando yo hacía contenido en tiktok que empecé a crecer era diputada entonces mi contenido era político la gente me seguía porque me quería ver en la cámara y entonces cuando salgo dije puta qué hago o sea la gente me seguía porque quería ver a la diputada y ahorita qué chingados y dije algo se me tiene que ocurrir yo soy así algo se me va a ocurrir pero démosle tiempo entonces nació Davidcito yo estaba en mi pedo y mis amigas pues sí me fui a vivir a lomas y mis amigas ay si ya eres señora de las lomas y yo wey si ya soy señora de las lomas y un día un tiktok me puse de descripción antes tenía de descripción como de la política no debe ser aburrida y me puse la señora de las lomas y dije pues algo se me va a ocurrir y David y le digo sí algo se me va a ocurrir y se viralizó un festival de Mario de la ONU en donde pusieron stands todos los papás y Mario y yo somos unas perras muy soberbias entonces pues o sea aquí en Puebla ajá Mario es el papá de tu primer hijo y entonces teníamos que montar entre los dos el stand pero pues no sabíamos cómo estaba el pedo o sea a mí me dio mucha risa porque Mario me dice mira no mames Brasil montó hasta ¿qué me dijo que me recibió? apelé no montó hasta un bosque tropical y ve nosotros ¿por qué no investigaste? nos tocó Francia ¿no? nos tocó Francia y la verdad es que pues nada más así de yo llevé yo me encargué del montaje pero Mario pues le encanta la comida entonces me dijo yo voy a llevar a una chef de mi papá del restaurante a que haga crepas y pues salvamos el pedo y llórale pues no mames entonces yo hago el video de no miren qué padre está todo y pues nosotros solo hicimos esto y la chef con su gorro y todo el mundo ay sí no mames muy humilde traes una chef pero en mi mente yo no lo vi mamador pero todavía no empezaba la voz así no 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 de hecho quiero reeditarlo ya con la voz pero entonces pues no o sea la verdad es que yo sí dije güey la neta todo está bien chingón y no nuestro stand pues obviamente fue el más socorrido porque todo el mundo quiere tragar crepas gratis y en redes también fue como de ay sí no mames muy humilde y trajeron una chef y entonces desde ahí se viraliza cabrón y me empiezan a ver como la señora nice ajá dije ok pues si yo soy barrio ajá dije pues yo soy mana entonces desde ahí me agarro y empiezo a jugar con eso usando la voz que usaba con mi mejor amigo que en paz descanse que era de ay cállate estúpida porque así nos llevábamos a lo mejor me decía ay te ves como ramera eres una cualquiera pendeja verdad así nos llevábamos y este y entonces como que empiezo yo lo extrañaba mucho y empiezo a como a yo lo escuchaba hasta en mis pensamientos y lo extrañaba y él porque falleció no lo sé ok o sea no voy a o sea no quiero estereotipar ni nada pero no sé o sea la verdad es que si me preguntas no lo sé no pasa nada tengo mis teorías pero era una perra o sea era tan perra que decía si a mí me da cáncer o lo que me dé yo no voy a estar dando lástimas es más hasta decía si un día me muero en un accidente pendejo aviéntame una fosa común o sea me decía no me merezco un velorio me dice por pendeja aviéntame una fosa común así era y ahí viene la voz y su sueño era morirse en una balacera y que salir en portada de revista quería ser una muñeca de la mafia te lo juro me dice ay Dios quiere y me muere en un atentado así lleno de balas y me dice y consígueme todas las portadas entonces o sea realmente él era la señora en las domas o sea él era demasiado humor negro y entonces como que de que lo extrañaba tanto empiezo a jugar con eso como pensaría él y empiezo a ser la señora en las domas entonces que quede claro que es un personaje porque muchos te atacan incluso dicen ay eres una clasista como pues que le tendrías que decir estas personas que si no o sea que si la verdad si soy empera yo soy de humor negro y soy muy culera a veces pero en realidad soy una persona que si no me yo no me grabo pero yo ayudo un chingo de gente y soy bien relajada y yo con todo mundo me llevo o sea ya voy al city market y ya los que trabajan ahí de ya va a empezar otra vez ¿verdad? y yo si y soporten y a quien va a grabar y yo no sé a ver si grabo las pinches acá grabas en el city market no en el de lomas ah ya porque pues es que ahí es la cumbre güey el de allá de lomas no en el de acá de solista es la el criadero de viejitas copetonas pistoleadas o sea ya te conocen los que ya lo las cajeras de ya va a grabar ¿qué va a grabar hoy? yo no sé no sé ¿qué has visto que me pueda servir? por allá hay unas señoras y pues van viejitas muy adineradas así copetonas con guardaespaldas la muchacha o sea bien exótico el pedo entonces pues ya saben y ya me dejan apenas a una le digo ¿qué hay de nuevo? y me dicen no pues hay una pinche botella que nos llegó de doscientos quince mil y yo ¿dónde está? ahí ya la grabo y yo dame sus dame sus datos generales y así entonces para que escuche City Market y te patrocine oye sí me la vivo ahí antes me daba pena y yo decía no mames me van a sacar a la chingada pero como los empleados ya me conocen pues ya saben que ando haciendo mis travesuras o luego me dicen ya grabando y yo no hoy sí vengo al súper hoy sí vengo a hacer las labores de mi sexo y entonces pasa esto pero que es es este personaje que surge para satirizar y que hay cosas que sí pienso ¿cómo cuáles? ¿como la diferencia entre la señora de las lomas y las señoras de Polanco? sí por ejemplo algo que saqué apenas de que no debes de envejecer con honra o sea que digo no güey o sea con honra no se envejece se envejece con presupuesto de que por ejemplo los pinches colores para vestir que a mí me cagan que rosa me cagan los pinches pelos de colores que usen pupilentes o sea y o sea realmente y lo saco con la señora de las lomas pero hay cosas que no por ejemplo apenas saqué uno de las comidas de otros códigos postales o de las fiestas ¿cómo identificar una fiesta de los códigos? y fue de un ex novio que yo del pobre y de ahí sacaba por ejemplo de las comidas de otros códigos postales mis papás les fascina el mole de panza y la pinche moronga y entonces digo güey a ti no te gusta la mora pero y de ahí o sea también saco un día saqué que mi mamá casi me putea que saqué te acuerdas que el de casas de otros códigos postales y saqué tu casa y un día le dijo le hago dúo y le digo mira y mamá me da así no manches hija de la chingada no sé qué oye ¿qué consejos le darías a una persona que quiere ser una señora de las lomas? ¿cómo poder aspirar a ser señora de las lomas? es que fíjate yo siempre digo señoras de las lomas somos todas todas somos señoras de las lomas todas queremos vernos mejor queremos un marido rico queremos que un momento nos mantengan queremos una bolsa de lujo queremos que nos podamos operar todas somos unas señoras de las lomas todas en un momento somos víboras todas somos señoras de las lomas y para poder diferenciar una señora de las lomas de una señora de polanco ¿cuáles son esos datos que tú dices este es de polanco este es de las lomas este es de lomas de angelópolis la plusvalía cariño de las casas que no sabes que polanco yo viví en polanco cuando era diputada y o sea es una zona muy godín sí o sea los depas ahí tienen que llegar para enjollada para captarse cara oye algún mensaje final que nos quieras dar nai salvatori pues como de que pues de lo que tú quieras quiero usar este no lo usé y está muy bonito era para pero ya 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 es de las pocas que me echó tú pregúntame lo que quieras yo sí soporto bueno algún mensaje primero muchas gracias este soy tu fan te conocí yo dije ay mira te conocí bien cagado porque cuando ves a alguien como que mucho en redes o lo que sientes que lo conoces y entonces yo me acuerdo que te vi dije no mames dije este es mi amigo yo lo conozco dije ah porque ya nos seguíamos ah pero como antes de conocernos en persona antes de conocerte en persona cuando te vi en persona pues yo no ubicaba o sea como que me costó llegar así de a tiktok no o sea yo te vi dije ay pues mi amigo lo conozco pero de donde de donde de donde de donde entonces nos quedamos viendo y yo eso no sí porque nos invitaron a un evento de un lugar keto este free todo el gluten free todo eso y íbamos bajando las escaleras tú ibas bajando y yo iba subiendo yo la conozco también y nos quedamos así yo te conozco pero es que uno cambia en la vida real y en este y con los filtros ay si tu logo me dicen ay es que no te reconocimos no no de hecho y ahí es donde he comprobado que efectivamente la cámara aumenta pues tal vez no de peso pero si las dimensiones del rostro o del cuerpo porque si te ves mucho más delgada en la vida real si si y te lo dije esa vez que nos conocimos que en ciertos y me ves igual de chueca de los pueblos ahorita ya no o sea ahorita ya no porque porque ya te conozco en persona pero ves que te decía que en algunos algunas tomas de tiktok de pronto los me veía chueca se veía como chueca no sé ahorita si ya se ha hecho algún arrelito pero en la vida real no se ve no de hecho si me ponía en ácido y alurónico ok hace mucho y ahorita ya no pues mejor porque en la se te hace la moon 6 y sabes quien más ahorita Marta Higareda que salió verdad no mames justo se lo mandé a una amiga le digo wey los rellenos no son tan cool o sea se te va haciendo la cara this big pero yo creo que para la peli o tu donde la viste en la entrevista yo la vi en una entrevista con Roberto Martínez si en la entrevista con Roberto se le ve un poco se puso pómulo trae aquí ácido pero yo creo que se lo rebajó de la película porque ves que también tiene una película que acaba de sacar en Netflix la de puras reinas ahí su personaje es justamente una señora de las lomas que se casa con el futuro presidente de México ay me la voy a echar y es este a mi me gustó mucho muchos la critican que es muy mala si es muy mala tiene muy mala secuencia de argumental pero es para divertirse para reírse es palomera no todas las películas está buenísima a mi me gustó muchísimo y si se le ve ahí si super botoxiada y si pero creo que es parte del personaje que se ve así con los labios muy hinchados te va a gustar mucho el personaje pero este pero si ahí fue donde nos conocimos y a mi dije ay que bueno ya desde ahí nos caímos bastante bien si hubo mucho match mucho match porque yo también soy de humor negro lo saben y muy sarcástico pero obviamente con quien se lo merece por andar pateando la jaula de la perra equivocada pero ahora si que mensaje nos quieres dar pues no sé tú puedo ser que tú quieras fíjate que hay una frase con la que acabamos los podcast donde le decimos al invitado que mensaje yo paga tu tarjeta copel ahora más que nunca oye ¿estudiaste algo de doblaje? no o sea fue como bueno si cuando hacía radio tienes que jugar mucho con la voz para hacer los comerciales yo necesito un maestro de doblaje para porque yo quiero quiero el Juan Fres es bien bueno es el rey del doblaje y está acá en Puebla no vive en México pero si ha dado cursos bueno pues ya le preguntamos cuál es el diagnóstico que cambió su vida cuál crees tú que fue el diagnóstico que cambió tu vida a enterarme que mi lo que eran eran las hormonas ah sí cierto eso es que cuéntanos qué es lo que te sucede justamente no tengo un síndrome disfórico que a muchas mujeres nos pasa y fíjate que apenas subí la historia de que fui con un endocrinólogo me puso un implante en la nalga que es de hormonas bioidénticas que te van como compensando esa falta de que también con la edad se van perdiendo pero qué es lo que te sucede porque para que la gente te entienda porque cuando las mujeres ya vienen nuestro periodo nuestras hormonas están acá cuando viene tu periodo bajan acá las mías están acá que somos las que tenemos disfórico están acá y bajan acá o sea te quedas sin nada oxitocina, dopamina, nada te das de cuenta que se te botan los fusibles y es cuando te pones más loca así de cabrón o sea yo que veo a David y digo es que te la tengo que hacer de pedo güey o sea es a huevo o sea ahorita encuentro con qué sí o sea y es el pobrecito pero él es y te pones cada mes pasa esto y hubo un momento donde el David me dijo o te haces algo o ya me tienes hasta la madre porque ya había ido con una psiquiatra y nada o sea yo dije o sea yo dije por qué chingos me van a a dar antidepresivos si yo solo vivo esto dos semanas antes ok ya me había pasado que omega 3 y la chingada para compensar y no me servía hasta que una amiga me recomienda este endocrinólogo y me pone yo no sé igual hasta es placebo güey pero a mí me ha funcionado sepa la chingada pero realmente me ha funcionado muy bien y sí sentí el cambio porque ahora que me caduco me volví a pelear ok y entonces y entonces le hablé a mi doctor le digo cuánto tiempo tiene de vida y ella me dice no pues 6 meses y yo ah le digo es que la acabo de hacer de ultra pedo yo creo que ya caducó mi hijo yo creo que sí y le dije consíguemelo lo más pronto posible y ya le dije a David pues disculpa lo que pasa que ya caducó ya venció pero es un implante que te ponen en el glúteo y te va y va liberando hormonas ajá pero dices que son hormonas bioidénticas ajá fíjate que con eso yo como médico internista tengo mi mi este tu duda mi duda la verdad es que no no sabía por eso no investigué antes del podcast pero este pero voy a investigar y vamos a ser terminando este oh yo pensé que me ibas a decir no terminando este este podcast vamos a hacer un instagram live y ya para ese momento ya habré leído sobre las hormonas está cool porque dice que son hormonas exactamente que no son no te pasan hormonas normal porque ves que si te puede dar cáncer y que o sea está tan chingón esto que como que se va dando cuenta de los niveles o sea por ejemplo si estoy triste pues te manda tu que es la oxitocina ajá o la serotonina ajá exactamente entonces yo tengo ahí como mi duda digamos que es tu CPU porque eso de las hormonas bioidénticas yo ya había leído y puede caer un poco en lo charlatán pero ay cállate que cuesta un mineral pero si por eso lo digo si me hubiera inyectado un botox pero no te pone tan feliz pero terminando este instagram live digo este podcast vamos a hacer un instagram live donde platicaremos sobre las hormonas bioidénticas vale para que podamos y resolvamos toda esta duda pero ese fue tu diagnóstico el diagnóstico que cambió tu vida ese fue el diagnóstico la disforia saber que no estoy tan loca un síndrome premenstrual muy fuerte muy bien pues muchísimas gracias Nay Salvatore por esta porque ya tienen que ir a cuidar a su bendición viene muy poco a Puebla ya no ya duró casi dos horas ya nos vamos a ir y su niñera se va a enojar bastante amigos síganos en todas nuestras redes sociales como te pueden encontrar a ti Nay Salvatore en todas las redes sociales a mí igual como Mr. Doctor suscríbanse activen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo adiós ay que fuerte con todo esto y oye y si es de Chihuahua no se enoja a él cuando le haces burla ¿verdad? de que ay cariño eres de rancho no pues no he visto las chingas que él me mete me dice entre más me chingues más te chingo le encanta eso yo creo que por eso nos llevamos muy bien porque es como le fascina así nos llevamos en persona yo lo chingo y él también nos damos unas chingas que luego la gente se queda como así de hoy ojalá que no acabe así su boda tú pinche ranchero me dicen si no mames tú cholulindian muy bien nos vemos ahorita en Instagram